Hola que tal amigos, hoy nos toca compartirles los estrenos de Prime Video para Enero. Empezaremos con los estrenos para Latinoamérica, pero si tú quieres ver los estrenos de Prime Video España, empieza en el minuto que saldrá en la pantalla. Les aclaro que Amazon tiene la costumbre de cambiar fechas o lanzar estrenos de última hora, pero para estar al pendiente de cualquier información sígueme en mi Facebook e Instagram. Lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos con los estrenos para Latinoamérica. El primero de enero tendremos la película de Comedia y Western del 2019, Había una vez en Hollywood. A finales de los años 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos debido a lo enraizado que están. También en este día tendremos la película de terror y comedia de los mil veintidós, terror en el estudio 666. Además de la película de romance y drama de los mil veintitrés, After Para Siempre. Angustiado por el bloqueo creativo y la dolorosa ruptura con Tessa, el escritor Harding Scott viaja a Portugal con la intención de encontrar a una mujer a la que hizo daño en el pasado y pedirle perdón. No puedo imaginar vivir un momento más en esta tierra sin ti a mi lado, Tess. Sin ti, solo quedo yo. Desecho, perdido y solo. Hasta que tienes que pasar tu vida sin ellos. Y también llegará la serie original de trama y romance coreana, Cásate con mi esposo. Kanji Won que padece de cáncer terminal, es asesinada por su esposo y su mejor amiga luego de descubrir que eran amantes. Regresa en el tiempo 10 años antes del asesinato y busca vengarse de ellos junto con la ayuda del director de la empresa donde trabaja. Nia piensa cada día en la muerte de su madre, fallecida en circunstancias poco claras. Un día ella y su grupo de amigos encuentran una mano embalsamada que permite invocar a los espíritus, pero hay puertas que una vez abiertas no se pueden cerrar. Es increíble. Puedo ver y sentir todo por el otro lado. No voy a parar. Me gustan a ti. El día 5 de enero tendremos la película de ficción y suspenso de 2023, Intruso. Gen y Junior conforman un matrimonio que vive en paz en una granja remota. Una noche, un extraño llamado Torrance llama a la puerta para anunciarles que Junior ha sido seleccionado para participar en un experimento en el espacio exterior. El día 10 de enero tendremos la película de suspenso y misterio de 2023, Heroico. Luis, adolescente de origen nativoamericano, se inscribe en un colegio militar en busca de un futuro mejor. Sus nuevos amigos y él se ven sometidos a un sistema jerárquico brutal en el que los alumnos veteranos humillan a los recién llegados. ¿Qué no vienes a pensar? ¿Vienes a seguir órdenes? ¿Pero es que no supe que fuiste a trabajar con el general? ¿Me recuerdas a cuando yo empecé, Potro? Vas, Potro. Vas a ser como yo. Es nuestra responsabilidad, Potro. Por el bien del país. Y también tendremos la película de suspenso y misterio de 2023, Ignosis. El detective Danny busca a su hija desaparecida mientras investiga una serie de asesinatos desconcertantes. Con la ayuda de una psíquica descubre un programa secreto del gobierno que podría conducirlo hasta su hija. El 12 de enero tendremos la película original de suspenso y acción, Juego de Roles. La historia gira en torno a una pareja casada cuyas vidas se ponen al revés cuando salen a la luz ciertos secretos del pasado. El 19 de enero tendremos la serie animada original de terror y comedia, Hotel Husby. Y también la serie original de acción y drama, Zorro. Todo el mundo espera controlar California en 1834. Las víctimas de esta lucha son siempre las mismas, el pueblo. Su última esperanza es un héroe milenario que ha mantenido la paz en su mundo y que ahora ha reencarnado en el joven Diego de la Vega. El 24 de enero tendremos la película de crimen y drama de 2023, Sonido de Libertad. Un agente federal retirado se embarca en una peligrosa misión para salvar a una niña de unos despiadados traficantes de menores. Se adentra en la selva colombiana arriesgando su vida para liberarla de un destino peor que la muerte. El 26 de enero tendremos la película original de comedia y deportes, The Underdogs. Una ex estrella del fútbol profesional fracasada que ha tocado fondo cuando es sentenciado a realizar servicios comunitarios. como entrenador de un equipo de fútbol rebelde, lo ve como una oportunidad para cambiar su vida. También tendremos la serie original de drama, Expatriadas. Se centra en tres mujeres estadounidenses cuyas vidas se cruzan tras una repentina tragedia familiar. La serie cuestiona los privilegios y explora lo que ocurre cuando se difumina la línea entre el victimismo y culpabilidad. Llegamos a los estrenos de Prime Vida España. Comenzamos con el día 3 de enero, donde tendremos la película de romance y drama de 2023, After Aquí Acaba Todo. Para el 5 de enero tendremos la segunda temporada de la serie documental original, Zappo S.A. Además de la película de ficción y suspenso de 2023, Intruso, protagonizada por Paul Mezcal. El 12 de enero tendremos la serie de comedia española, Serrines, Madera de Actor. Y también llegará la película de suspenso y acción original, Roleplay, protagonizada por Kaylee Coco. El 15 de enero tendremos la película de crimen y suspenso de 2022, Última Entrega, protagonizada por Morgan Freeman. Para el 19 de enero tendremos la serie animada de terror y comedia, Hotel Haspi. También la película de terror y misterio de 2022, Háblame. El 24 de enero llegará la serie original de trama y romance coreana, Mary, My Husband. Además del documental original, Lucía Bellido. El 25 de enero tendremos la serie original de acción y drama, Zorro. Continuando con el 26 de enero tendremos la serie original de drama, Espatriadas, protagonizada por Nicole Kidman. Finalmente el 31 de enero tendremos la serie documental original, Kaem, la forja del rescate. Y la séptima temporada del anime, Naruto Shippuden. Y estos son los estrenos de Prime Video para el mes de enero. Comenta tu estreno más esperado de la plataforma. Recuerda que te comparto los estrenos de cada mes y además sugerencias de todas las plataformas streaming. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, sobre todo suscríbete y comparte el video con tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima, chao, chao.